Puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, dale like a este vídeo si no lo has dado, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Muy buenas amigas y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor19872 y en el vídeo de esta semana os traigo una manualidad para el Día de la Madre fácil, divertida y que es todo un clásico. Vamos a hacernos un collar de macarrones, de macarrones, 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 pero antes de ver cómo se hace, te recuerdo mis redes sociales que las dejo en la descripción, me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, que por ahí voy subiendo contenido todos los días. Hablando de contenido, no sé si habéis estado siguiendo las historias del canal, pero me ha llegado un sobre misterioso. Mirad lo que me acaba de llegar desde Alemania, acaba de llegar este sobre misterioso. Vamos a salir de dudas y vamos a ver qué hay dentro del sobre misterioso. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y os voy a enseñar lo que venía en ese sobre. Atentos. Me han llegado por fin los calcetines del Merchant del canal. ¡Sí! La verdad es que me hizo mucha ilusión, aunque vaya en contra mía, pero he de decir que el tiempo de espera, el precio y la calidad, dejan mucho que desear. Espero que esto no me penalice, ¿eh, YouTube? Y muy pronto se vienen novedades en cuanto al Merchant, así que estaros muy atentos porque se vienen novedades muy interesantes. Y ahora sí, vamos a ver este fantástico regalo para el Día de la Madre. Lo único que vais a necesitar, hilo, podéis utilizar de color rojo, rosa, azul, el que más os guste o el que tengáis en casa. Y por supuesto, los macarrones. Lo único que tendréis que hacer será meter el hilo por dentro de los macarrones. De esta manera. Repetir este proceso tantas veces como sea necesario para darle el tamaño que vosotros queráis. ¡Suscríbete! Y por último, solo nos quedaría anudar los dos extremos. Cortamos el sobrante de la lazada. Y hasta aquí ya tendríamos listo nuestro collar de macarrones clásico. Una manualidad que no puede faltar en el Día de la Madre. También podéis decorar los macarrones pintándolos y haciéndolos diferentes dibujos. Espero que os haya gustado esta manualidad clásica para el Día de la Madre. Y antes de despedirme te recuerdo, puedes seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!